Continuamos con más de Alofoque Radio Show, 9.22 minutos, en breve, con nosotros estarán desde Venezuela, Chino y Nacho, familia mía, igualito a ti, así que ya lo sabe todo el mundo, en minutos con nosotros, buenas noches Melvin, Mira, doctor, usted creo que es la persona más indicada para resolver este asunto, el vocero de Mozart, el vocero de Mozart, sí, porque aquí, espero que hoy sea ya el último día que se hable del carro, que no le den más mención, por favor, el pobre Alofoque, lo tiene, entonces doctor, como usted conoce bien, este caso, profundidad, como usted fue con él allá, Autosama, con ese vehículo, desglose bien, ¿por qué es que el carro tiene el valor de 100.000 dólares? ¡Arranque! Lo primero es que no fue en Autosama, fue directamente a la Mercedes-Benz. Autosama es que distribuye Mercedes-Benz. Ok, entonces. Ya empezó mal, empezaste mal. Espérate, espérate. Lo que pasa es, Melvin, que yo no fui. No, usted no va a comprar un Mercedes, ni yo tampoco. Yo no fui. Yo, ¿por qué fui un día? Fue directamente a la Mercedes-Benz. Ok. Melvin, pero tú tienes un cosa, ¿cómo tú sabes eso? Dale, dale. Resulta ser que Mozart había publicado el CLA, que el CLA es un Mercedes, que aquí en el país está más o menos entre los 55.000, 58.000 dólares. El 2014, porque todavía no hay 2015, según tengo entendido. Yo estaba investigando y no vi CLA normal 2015. El CLA-AMG es como el mismo CLA, pero ¿cómo te digo? La Mercedes-Benz tiene AMG en casi todos los vehículos. Sí. No puedo decir todo porque yo no sé de Mercedes. La Mercedes-Benz tiene AMG, que el AMG viene siendo como la versión mejorada, full. Exacto. De este vehículo. De todos los tipos de vehículos de ellos. Del CLA. Ellos tienen un AMG que es la versión full mejorada. Del CLA. Con todo, o sea. Con todo instalado. O sea, incluso hasta personalizada. Ok. Entonces, cuando Mozart va y ve el CLA, el normal, le gustó, ese fue el que posteó. Ahí se regó la noticia de que la había comprado. Un carro. Sí. Ok. El papelón no se había hecho. Ok. Ni se había pagado dinero ni nada por el estilo. Ok. Luego, un agente de Autosama, de la Mercedes-Benz, le muestra a Mozart el CLA-AMG. AMG. CLA exactamente 45 AMG. Ok. Lo pueden buscar en Google o lo que sea. El carro en los Estados Unidos no anda por los 100 mil dólares. Ok. Está cerca de los 100 mil dólares. Yo hablé con personas... Allá está como en 1.80, 1.75. Yo hablé con personas muy cercanas. Sí. A, para no mencionar nombres, tú sabes, a estos Autosama y gente que tienen vehículos buenos. Sí. El asunto es que cuando tú traes un vehículo, todo el mundo sabe que hay que pagar unos impuestos. Claro. Que obviamente... Que son un impuesto sabroso. Sabrosongo. 38% del valor de lo que tú lo compraste allá. Sabrosongo. Obviamente esos impuestos, Autosama, todos estos dealers te lo cobran a ti. Exacto. Y te ponen por lógica el carro más caro. Claro. Yo le pedí permiso a Mozart para ver si él me permitía poner la nota de voz que él me envió. Sí. Él es súper emocionado por su carro, donde él me decía lo que él había pagado por el carro, el costo del carro. Ok. Y por qué el carro costaba ese precio. Ese precio. Y qué había pasado de por qué se había regado esa información de que él había obtenido el otro carro que decían que aquí dice que cuesta 50 y pico miles de dólares. El carro cuesta 100 mil dólares y fue el que obtuvo Mozart para CLA 2015 AMG. Entonces, doctor, él lo personalizó con el nombre B y cosas así. No, porque tú sabes que normalmente esos vehículos así siempre ellos... Vienen personalizados. Sí, ellos te lo personalizan. Cualquier cuestioncita, tú sabes. Yo tenía uno de esos y lo vendí. Entonces, Melvin, no, hablando en serio. Ese es el carro que tiene Mozart, CLA 45 AMG, que es el... Incluso cuando tú obtienes este carro, hay un club que la entrada es este vehículo. Aquí hay un club súper, súper... ¿Cómo se podría decir la palabra, Melvin? Exclusivo. Exclusivo. Gracias, Melvin. Que tú, para entrar a ese club... Tiene que tener cierto vehículo. Tiene que tener ese vehículo. Ok. Entonces, esas son... Y a Monsal va a pertenecer al club AMG. Esas son de las prioridades, entre muchas, que él me explicó ayer, que le da tener este vehículo. Me dice que el vehículo le encanta. Incluso me envió un videíto pequeño que también me dijo, por favor, no me lo publiques porque tú sabes que a Monsal no le gusta nada esa vaina. Incluso yo estoy hablando aquí eso por encima del... Sin permiso de él. Sin permiso de él porque a él no le gusta hablar de esos asuntos de precio, dinero y cuestión. Si en mil dólares, CLA 45 AMG Mercedes Benz 2015. Bueno, seguimos con más de Alofoque Radio Show.